¡Ey! ¿Qué? ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo ser de modo Carrera Trotamundos Y vamos a continuar, estamos como veis en el mes de marzo Y cerca del final, sí, bueno, se podría decir que sí Llevamos ya 24 partidos de liga, ya sabéis que aquí en la Bundesliga no son 20 equipos, sino que son 18 Por tanto, son 34 jornadas, y no 38 como acostumbramos en el resto de ligas importantes, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que quedan 10 partidos de liga O sea, que sumados a los que quedan de Champions, que son un máximo de 5 Hacer un total de 15, y en la Copa, bueno, pues nos quedan 6 en final y final Que son otro top más, ¿no? En caso de que llegásemos a esa final Lo que haría un total de 17 partidos si llegásemos a la final tanto en Champions como en Liga ¿Quiere decir eso que esto es el final? No, ni de coña, no, ya lo hice con el Madrid Creo que es mejor dividir esto en dos episodios A pesar de que queden quizá un poco más cortos Tenemos partido contra el Schalke, para empezar así fuerte ese Schalke, buen equipo Y tenemos 8 de ventaja con el Leipzig, con el Werder Bremen y con el Stuttgart, con los 3 equipos Cosa que no está nada, nada mal Empezamos contra el Schalke Y sinceramente no sé qué hacer, porque creo que todavía no nos han puesto O ya sí, ¿tenemos ya el partido de Champions? Sí Vale, sí, lo tenemos aquí, es el Milan Vale, no es el rival más difícil Estaba el Leverkusen Estaba el Leverkusen Que por aquí vamos a ver las dos eliminatorias que quedaban El Leverkusen que se ha cargado a la Juve El Leverkusen que se ha cargado a la Juve Y el Milan, eran los dos rivales que, bueno, tenían la eliminatoria pendiente Y han pasado, bueno, han pasado Leverkusen y Milan El Milan era más fuerte que el Besiktas Pero el Bayern Leverkusen era más flojo que la Juve Y vemos aquí los enfrentamientos de cuartos PSG-Liverpool, Bayern-Milán, Atlético de Madrid-Barça Y Bayern Leverkusen-Manchester City Apuesto por un... Bayern-Barça-City Y el PSG-Liverpool lo veo más igualado, la verdad No sé qué va a pasar ahí Va a ser una eliminatoria interesante, sin duda Vale, pues estaba pensando aquí Para organizar un poco esto, pero viendo que Viendo que la Champions es aquí Pues no habría problema en que los titulares jueguen contra el Salty Y jueguen contra Wolfsburgo Tendría que jugar con los suplentes contra el Stuttgart Pero bueno, es lo que hay Vamos allá, vamos al partido contra el Salty A ver, hay tres partidos en una semana Evidentemente los titulares tienen que jugar dos Y la combinación que hay es jugar el primero y el último Evidentemente Así que los suplentes jugarán el del medio contra el Stuttgart Que es fuera Y los titulares contra... Contra Wolfsburgo Que también es fuera Estoy pensando, no sé qué partido jugar Si jugar contra el Stuttgart o jugar contra el Wolfsburgo, la verdad Creo que es mejor jugar el del Stuttgart Y ya que vamos a jugar ese con suplentes Creo que es lo más adecuado De momento ganamos con gol de Irvi Lofano Al minuto de salir al campo por un Alcon Y ganamos al Salty, oye, pues 1-0 Victoria corta Pero victoria Que suma tres puntos igual que un 7-0 Vale, bien Tendría que haber quitado a James Sí, lo sé Para el próximo intentaré quitarlo Vale, vamos a continuar ¿Qué encontramos ahora? Encontramos al Stuttgart Claro, es que el Stuttgart El Stuttgart está en cuarto realmente, ¿vale? De Stuttgart Pues ahora mismo es un equipo fuerte Dentro de esta liga Entonces No vamos a jugar ese partido Y puede que tampoco juegue contra el Wolfsburgo Vamos a ver el calendario A ver qué tenemos aquí en estas semanas próximas Mira, el Werder Bremen Pero es que el Werder Bremen también está arriba A ver A ver por qué nos quedamos sin opciones, ¿sabes? El Leipzig El Leipzig, ya ves El Leipzig está segundo también Joder, es que de los partidos que tenemos ahí fuera Tres de ellos son contra los Contra el segundo, tercero y cuarto Y el otro es contra el octavo Jugaremos contra el Wolfsburgo, ¿vale? Porque ese De los cuatro partidos De los cuatro próximos partidos fuera de casa El más fácil es el Wolfsburgo Que está octavo Que no es que esté abajo Ni mucho menos Y los otros tres son contra equipos Que están en puestos Champions Es que es una locura, ¿eh? Es una locura Como se nos ha planteado el calendario aquí En un momento Igualmente Creo que podemos superar bien Esta fase de la temporada Sobre todo importante en Champions Pero sin descuidar la liga, ¿vale? Que tenemos una buena ventaja, pero No está ganada No está ganada El Wolfsburgo Que de momento gana con gol de Paco Alcácer Al Salke Marca Klein para el Stuttgart Marca Klein Jovic en segundo Toma ya Pues... Nos gana el Stuttgart Podía pasar Está tercero Cuarto, ¿no? Creo que está cuarto Creo que estaba cuarto el Stuttgart Tercero verde breve Y segundo el Leipzig Bueno, han cambiado un poco las posiciones Pero seguimos manteniendo siete de ventaja con el Leipzig Así que de momento no hay problema Pero claro Hemos perdido con el cuarto Y nos queda un partido contra el tercero O contra el que era tercero Y otro partido contra el que era segundo Bueno, el que era y el que era segundo Así que hay que tener Bastante cuidado con eso Vamos contra el Wolfsburgo Vamos a jugar el partido Y vamos a ganar el partido Imaginaos si no jugases tampoco Serían cuatro partidos seguidos Fuera de casa De un nivel impresionante Y posiblemente Con cuatro partidos Que no iban a acabar en victoria Y por tanto Nos iban a recortar puntos Y se iba a liar Así que importante Muy importante Ganar ahora Bueno, estamos aquí en el estadio de Wolfsburgo No creo que sea oficial Equipos más goleadores No, quiero ver el nombre del estadio No puedo ver el nombre del estadio Wolfs, no, no es el estadio oficial del Wolfsburgo Ni mucho menos Wolfsburgo Bayer de Múnich Importante Muy importante Ganar este partido Ahí Lewandowski Qué lento has estado Pero al final Ha conseguido pasar bien Y Milykovic Que falla Larísima Ocasión Qué buena Tío Qué golazo De Toliso Tío Pero Lo que acaba de fallar Milykovic Xavi No tiene sentido Ha fallado ya dos Increíble Oh, qué haces Qué haces Le he dado Le he dado para que hiciese El centro raso Y no he hecho el centro raso Pero bueno Igualmente ha acabado con la jugada Pero vamos Sané Iba liando una importante Gol de Lewandowski Madre mía La que ha liado Sané La banda de centro Para Lewandowski Que estaba completamente solo Y que marca el tercero Bueno, primera parte 0-3 Que nos vamos al descanso Y me gustaría analizar El once del Wolfsburgo Antes de comenzar La segunda parte Porque tiene jugadores interesantes Oye, tiene a Ramos Por ahí Tiene a Otamendi La pareja de centrales Es Ramos-Otamendi Ni tan mal Tiene la boquilla En el centro del campo Pulisic en banda Fosumen sale lateral Tiene a Rakitic También en el centro del campo Tiene a Arnold Oye, tiene un equipo Muy interesante Muy interesante el Wolfsburgo Normal que esté octavo De hecho debería estar más arriba Pues ahí está la jugada Cuarto gol Ahí está Sané Rematando de cabeza De cabeza Ese centro de ellos Nada, que Milinkovic Ha dicho hoy Pues no tiene el día, tío Tres clarísimas Y no ha metido a ninguno Madre mía Por favor El tiro de Malcom ¿Dónde ha ido? Y el árbitro que no pita Vamos a ver Si se ha cumplido Ya casi un minuto más ¿Ves lo que has añadido? ¿Por qué no pitas? No sé por qué ha esperado Parece que ha dado Tres minutos No sé Me ha parecido ver dos Yo creo que he visto dos No lo sé En fin, da igual Acaba el partido Ganamos 0-4 al Wolfsburgo Gran partido La verdad Podría haber habido Algún gol más Si Milinkovic Slavic hubiese estado más acertado Porque ha tenido ocasiones Para hacer un hat-trick Y no ha metido ninguna Una al palo Otra afuera Y la otra No sé qué ha hecho con ella Creo que también la ha tirado afuera O la ha parado al portero No lo sé, da igual Vamos a quitar a James Que sí, que me acuerdo Me acuerdo de quitar a James Vamos a quitar a James Y vamos a poner Pues no sé quién vamos a poner Barnier está entrenando Boadu también Boadu también está entrenando Por media estoy mirando El siguiente sería Guzmán Reinaldo Guzmán Jugador Que Sacamos de la cantera del Fulham Si no me equivoco Sacamos de la cantera del Fulham A este Reinaldo Guzmán Y va a ser el jugador que entrenemos Vale, pues ahí está Ahí está Reinaldo Guzmán 66 y media Le falta subir Le falta subir bastante Evidentemente Richter Me suena Sí, me suena a jugador que no se va Me suena a jugador que no se va Y es que es así, vaya Es jugador que no se va Algún día se irá Espero Igual me voy yo del Bayern de Múnich Y todavía sigue aquí No lo sé Pues sí, pues parece que sí Igual me voy yo antes que Que él El contrato de Wout ya está acabando Que sí, que sí Que se lo lleven Que se lo lleven Que me da igual Que no voy a renovar a Wout ya Mira, yo me voy a ir del Bayern de Múnich Pero yo le voy a sacar la mierda O por lo menos la mierda que pueda Baudry ¿Quién es Baudry? ¿Quién eres Baudry? ¿Eres bueno? El problema de Baudry es que ahora van a venir todos a pedir subir Baudry, Simon Baudry O Baudry O Baudry Algo así raro No lo sé La pronunciación no me ha salido demasiado fina Bueno, hay otros días que el francés me sale mejor Pero hoy no No Bueno, lo voy a subir Porque tiene más de 60 de media No tiene mal potencial Quizá puede servir Pero Bueno Espero que Lo único que espero es que el resto no se ponga pesado Agradecería que no supueses en pesado Si veo que se empiezan a poner pesados Pues cojo a todos los que tengan más de 60 Y los subo Seguimos con los entrenamientos Tenemos a Arp Ya con 80 de media Arp Va a ser importante Porque además Arp Tiene como 86 87 de potencial Creo Pero aquí en este Mundo carrera Ha subido su potencial Tiene potencial para destacar Quiere decir que Va a tener más de 90 de media O ahora mismo por lo menos Tiene más de 90 de potencial Así que es un jugador muy interesante A Wout ya no se va ni gratis Ya es que ni gratis Es que ni gratis, tío Es que ni gratis De hecho no es la primera vez que rechaza una gratis Creo Nabri se quiere ir Eso es un problema que va a tener el próximo entrenador Yo no voy a echar una leyenda con Lewandowski De hecho ya no puedo echar a nadie Porque no hay mercado No hay mercado hasta verano Y yo en verano no voy a estar ya aquí Así que ya Y yo no voy a echar a Lewandowski Y tampoco te puedo vender a ti Bueno, a ver Puedo aceptar una oferta por ti Pero no voy a hacerlo Tenemos partido contra Bielefeld Bielefeld Pronunciarlo como salga de los huevos Yo no se como se pronuncia Bielefeld 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 No se No se que pronunciación tiene eso Pero bueno Lo importante es que estamos jugando Otra de ellos Y que Nabri marca primero Venga Nabri Desata tu rabia Eh, tu rabia Ahí por no tener minutos Desatará En forma de goles E igual me lo pienso No me lo voy a pensar Pero bueno Igual cuela, ¿no? Y marca algún gol más Y nos da la victoria Porque había empatado Eze Foden ha hecho el segundo Y Lozano hace el tercero Que nos va a dar la victoria En este partido Vale Barnier lesionado en el 90 Claro que sí Bueno, Barnier ahora Está como quinto central Así que no es una No es una gran preocupación Lo que vamos a tener por esto Pero bueno Lo perdemos seis semanas No hacía falta Pero bueno Es lo que hay Arp E Iter Tienen ya 80 Vale Vale Pues quién es el siguiente El siguiente es Castañeda Castañeda que lo tenemos aquí Tomás Castañeda Es el siguiente jugador Para entrenar Y después de Castañeda Grob Grob Que no sé en qué posición juega Me parece verlo aquí Sí Sacha Grob Es el siguiente jugador Y yo diría Efectivamente que ya No tenemos ningún jugador Más para entrenar Bueno, sí Queda uno que es Barnier Pero está lesionado Así que Lo que vamos a hacer Va a ser entrenar a Boadour Vamos a poner un entrenamiento doble Porque ya no hay más jugadores Para entrenar A ver, puedo entrenar Puedo entrenar a Matt Vallejo Pero es que es un jugador Que no va a tener ninguna importancia Es que no, no, no Tiene 78 de potencial Lo fichamos para hacerle gracia Por el tema de la donación Que hubo en el directo y tal Pero, pero no Lo voy a dejar en el Bayern de Muench No lo voy a vender Y bueno, por lo menos Pues hemos hecho Que dé un salto en su carrera ¿No? Del Cádiz al Bayern No está mal Informe de los jugadores De juveniles Supongo que es el último Supongo que es el último No hay muchos sitios No hay muchos sitios Pero bueno Voy a fichar así A los que sean mejores Vale, ya no hay nadie Es que no queda No queda más sitios 82 Mira, estos son 79 Estos 79 Los voy a alargar Porque es que Subirlos al primer equipo No tiene sentido Porque ya veis que no se ven Y vamos a fichar a este 88 Y creo que hemos dejado Algún hueco libre Algún hueco libre Se ha quedado Y no sé si quedan más informes Vamos a dejarlo así Por si acaso Tenemos partido de Champions Contra el Milan Solo que se lo pierde por sanción Eso no me lo esperaba No, eso no me lo esperaba En fin Jugar a Pavar Sí Jugar a Pavar Vale, pues Bayern de Múnich Milán Partido de ida De cuartos de final De la Champions Vamos allá Vamos a por este primer partido Importante no encajar en casa El Milan Con King Con King Que marca gol Y que empezamos perdiendo Madre mía Toliso empata Y Telles se lesiona Carvajal el segundo Vale, me gusta ese gol de Carvajal No me gusta la lesión de Telles ¿Quién está jugando? Está jugando James A banda cambiada El 2-1 No es el mejor resultado Milinko y Chavis El tercero Ahora sí Ahora sí Eso ya me gusta más Eso ya me gusta más Y ojo al Milan Porque tenía un equipo Muy interesante Donnarumma Que ya sabemos que es Una bestia En modo carrera Tiene a Alexander Arnold Lateral con más potencial De modo carrera actualmente Tiene por ahí a Yekaldara Que también es un jugador Con muy buen potencial Y al Engled Tiene a Tielemans Modric Y los Chelsea En el centro del campo Suso también Bastante correcto Y King King no tengo ni idea Pero bueno Creo que es joven Así que Puede que tenga algo de potencial Quizá 84 85 por ahí Bueno Alex Telles Que se pierde un mes de competición El más importante Sí El más importante Se pierde el partido De vuelta de cuartos Y seguramente Se pierden también Las semifinales Al menos uno de los dos partidos Y después de eso Y con 10 puntos de ventaja A falta de 6 partidos Tenemos partido Contra el Leipzig No Tenemos partido Contra el Vuelto Reven 10 de ventaja Con el Leipzig Vale pues Vamos Vamos al lío Quedan 6 partidos Sí, sí, sí Quedan 6 partidos 6 partidos Son 18 puntos Tenemos 10 de ventaja La situación Es buena Evidentemente Pero vamos a mirar el calendario Un momento Porque A ver Combinación sábado-miércoles Combinación sábado-miércoles Me gusta Aunque claro El equipo no llega En las mejores condiciones Vamos a hacer los cambios Necesarios Primero Iter Que bueno James ha jugado antes Por Porque ese que estaba en banquillo Pero el que tiene que jugar ahí Es Iter Que es el lateral izquierdo Suplente Eso lo primero Lo segundo Entrar en el equipo suplente Quitar a Tellez Perdón Quitar a Iter Para meter A Quitar a Iter Para meter a Zagadou Zagadou puede jugar De lateral Sí, de lateral Pero claro Después hay que poner Alguien de central Los del centro del campo No pueden jugar De central ninguno Otra opción Es el señor Vale Vamos a tirar De la opción Es el señor Sí Vamos a tirar De la opción Es el señor Vale Sé que A mí no me gusta Utilizar a este jugador De lateral Porque su posición Principal es la de extremo Y creo que es Donde mejor puede funcionar Pero Las bajas Hacen que tengamos Que recurrir a esto Vamos a poner Este por un lado Vamos a poner Aguaú ya por el otro Por Barnier Y con esto Nos vamos al partido Sí Con esto Nos vamos al partido De hecho Podría quitar Aguaú ya Voy a quitar Aguaú ya Voy a poner por media Tío Ya está Savani Vale pues Hudson Odoi Que va a jugar de extremo Durante la lesión De 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 Tellez Es curioso Se lesiona el lateral Izquierdo titular Y va a jugar Hudson Odoi De extremo Suplente Es curioso Es curioso Cuanto menos Pero las bajas Es lo que tienen Las bajas Y la falta de recursos Porque al final No tenemos un lateral Reserva Esa es la realidad No tenemos un lateral Reserva Y es por eso Que tiene que jugar Seseñón Que es una de sus posiciones También Habríamos tenido la opción De poner a Barnier Con Zagadou de lateral Si Barnier hubiese estado lesionado Es que también se les ha lesionado Barnier Casualidad también Mucha casualidad El que Hudson Odoi Vaya a formar Parte del equipo suplente Durante el próximo mes Pero bueno Espero que lo aproveche El Verde Plemen Que de momento no marca Nosotros tampoco Y hombre El 0-0 Pues no es el peor resultado Se podría haber perdido Se podría haber perdido Era un partido difícil El Verde Plemen Hemos visto que estaba arriba Y bueno Habría sido mejor ganar Siempre mejor ganar Evidentemente Pero el resultado No es el todo malo Sigue los entrenos Boadou de momento Más cerca de llegar a 80 Básicamente porque Los otros no pasan de 70 Básicamente tío Es por eso Es por eso Continuamos Y tenemos ese partido De vuelta contra el Milan Hemos ganado 3-1 en la ida Vamos a echar un ojo Porque ya hay eliminatorias Que incluso se han decidido Ya hay eliminatorias Que incluso se han decidido El Atlético de Madrid Que se ha cargado al Barça Ojo el Atlético de Madrid Que se carga al Barça Y ojo el Bayern Leverkusen Porque se carga al City Por goles visitantes Ojo De momento no he dado una No, no De momento no he dado una He dicho que iba a pasar El City Que iba a pasar al Barça Y han pasado El Atlético de Madrid Y el Bayern Leverkusen Oye Mejor para nosotros Considero que son Peores equipos Y el Liverpool PSG Yo he dicho que va a ser igualado 0-0 en la ida Es una eliminatoria igualada Si tuviese que apostar Por alguien en este partido De vuelta Sería por el Liverpool Vale, porque el Liverpool Puede tener ese factor casa Si que es verdad Que en caso de empate de goles Pasa el PSG Así que Bueno Quiero que va a pasar el Liverpool Por el factor casa Pero para nada Es una eliminatoria decidida Con un 1-0 Es que no hay nada decidido Ni muchísimo menos Y en nuestra eliminatoria Pues entiendo Que vamos a pasar nosotros Que vamos a eliminar al Milan Entiendo Quiero pensar eso Vale, quiero pensar eso Ya van de loco Pero quiero pensar Que podemos eliminar Al Milan Milan-Bayern de Múnich Vamos allá Quizá debería haber dejado El episodio aquí Es que ni me he fijado en En los partidos que quedan Quedan 5 de liga Solo, eh Solo quedan 5 partidos de liga Tío, igual Igual este partido Lo tendría que haber dejado No lo sé Ha marcado Sané Ha marcado Sané Quizás tendría que haber dejado El episodio antes de esto Para darle un poco de emoción Al siguiente Pero no Parece que no Parece que en el siguiente Pues tendremos semifinales de Copa Tendremos semifinales Champions Tendremos los 5 últimos partidos de liga Y con suerte Y si pasamos las eliminatorias Estaremos en las 2 finales Y podremos alcanzar el triplete Vamos a llegar Al final de temporada Estamos a mediados de abril Con el triplete en juego Ojo Ojo porque no está Nada, nada mal Pues tenemos aquí ya El tema de la Champions Pero no hay rival Vale, el Liverpool ha pasado Sí, sí Tenía sentido Pues Lo dejamos en el aire El tema del rival O lo vemos Venga, vamos a verlo, ¿no? Sí No No nos vamos a quedar con la duda Vamos a avanzar Y ahora que ya se ha jugado la Europa League Se hace el sorteo Y vamos a ver Ahí está el sorteo Toda la Europa League Tío, para mí no te da la Champions Eso es el PSG, tío No quiero el PSG La Champions La Champions Veamos el sorteo ¿Quién nos ha tocado En las semifinales? No, pues no nos toca a nadie En las semifinales Porque lo que nos están enseñando Es a Saúl Yo para qué quiero ver a Saúl Quiero ver ¿Quién es el rival Y es el Atlético de Madrid? Vale Pues Bayern de Moniz Está el Atlético de Madrid Bayern, Leverkusen, Liverpool Habría parecido a Leverkusen Que Sigo diciendo Que me parece Uno de los más flojos Me parece uno de los más flojos Pero es una hazaña Lo que ha hecho Leverkusen Se ha cargado a la Juve Y se ha cargado al City Lo de Leverkusen Es épico Si se carga El Liverpool también Es que puede ser Una maldita locura ¿No? La temporada de Leverkusen Quizás Liga no ha sido la mejor Pero en Champions Oye Hay que reconocer Que se han sacado Igualmente Si nos encontramos En la final No creo que nos ganen Y nada más Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio El Madrid En la Europa League Tío Bueno Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Si podéis dejar un like Y la semana que viene Tendremos El final de esta Tercera temporada Adiós ¡Suscríbete!